Buen día, esta es una clase para los estudiantes de la IBC, de el International Biological College. Mi nombre es Víctor Hernández y yo impartiré la asignatura de Ecología. Este es el tema 1, un tema introductorio, en el cual hablaremos acerca del concepto de ecología, al igual que de los factores bióticos y abióticos, así como también la adaptación de los organismos al ambiente y la ecología de la población. Bien, empecemos. Primeramente, como una breve introducción, la ecología es una rama de la biología, la cual se encarga del estudio del ecosistema, básicamente. Estudia las interacciones que determinan la distribución, abundancia, número y organización de los organismos en el ecosistema. En otras palabras, la ecología es el estudio de las relaciones entre las plantas y los animales con su medio físico y biológico. En el término medio ambiente, se incluye todos los factores abióticos y bióticos. Los factores abióticos son factores inorgánicos, o sea, eso quiere decir factores que en realidad no tienen vida, pero sí son de gran importancia en un medio ambiente. Estos factores pueden ser, por ejemplo, la radiación o la luz solar, las temperaturas como el viento, las precipitaciones, entre otras, y también lo que es el suelo o la presencia de minerales en este. Mientras que los factores bióticos son los orgánicos, o sea, todo aquello que presenta o que tiene vida, como por ejemplo, las plantas y los animales, al igual que otras formas de vida más simples como son los microorganismos. Visto de una forma más clara, los factores bióticos se pueden dividir en factores químicos y factores físicos, al igual que también con el suelo. Los factores químicos son las características climatológicas, como son la temperatura, precipitaciones, humedad, viento, etc. Los factores físicos son los macro y micronutrientes que están en el medio ambiente. Entre los macronutrientes tenemos elementos como por ejemplo son el magnesio, oxígeno, nitrógeno, potasio, entre otras cosas. Y en el suelo simplemente ve lo que es la porosidad, la textura y la profundidad. Para continuar, los factores bióticos son todo lo que representan los seres vivos, o sea, plantas, animales, hongos y microorganismos. Ya sean animales tanto vertebrados como invertebrados. O sea, como invertebrados como insectos o vertebrados como mamíferos, pájaros, peces, entre otros. Y las plantas, ya sean superiores e inferiores, los hongos que son descomponedores, que reintegran sustancias importantes de vuelta al medio. Y lo que son los microorganismos que pueden ser útiles o perjudiciales para otros que viven ahí, como son las plantas y animales. Bien, aquí nos vamos a detener un momento. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Pues en sí es bastante importante, ya que en sí es un estudio en el cual analizamos un poco acerca de lo que es bueno y lo que es malo para los organismos vivos. O sea, los microorganismos pueden ser malos para animales y plantas, pero también para el ser humano. Y estos pueden ser transmitidos a través de ciertos animales. De la misma forma es importante porque en la medicación, pues tenemos en cuenta de que todos los medicamentos son productos ya sea de una sustancia mineral, una sustancia animal o de algún tipo de planta. Que en sí, en ciertas cantidades puede ayudar al paciente, a la persona y en altas cantidades puede intoxicar a la persona. Bien, vamos a continuar. Los factores abióticos son los factores del medio ambiente físico y se clasifican en tres partes. Primeramente, los factores energéticos, que es la radiación solar. Después, los factores climáticos, como el viento, las precipitaciones, etc. Y los factores de sustrato, que son los componentes que están en el suelo. Solamente para que quede claro. Aquí una pequeña imagen. Factores bióticos. Lo conforman los seres vivos presentes y se pueden clasificar en tres partes. Las cuales son los productores, los consumidores y los desintegradores o también llamados reductores. Los productores primeramente se les conoce como autótrofos y son organismos capaces de formar su alimento a partir de lo que es el CO2, el agua y las sales minerales. Y la luz, la fuente de energía de estas, es la luz solar. En sí, todas las plantas son productores. Ahora, continuamos con lo que son los consumidores. Los consumidores son organismos heterótrofos. Porque no pueden sintetizar su propio alimento a partir de los compuestos inorgánicos como lo pueden hacer los productores. Por lo que se alimentan de estos, o sea, de los productores o de algún tipo de consumidor. En sí, todos los animales son consumidores, ya sea herbívoros o carnívoros. O omnívoros también. Ahora, desintegradores o reductores. Estos son los que utilizan como fuente nutritiva las excreciones y los cadáveres de otros organismos. Los cuales se encargan de la descomposición y la reincorporación de la materia prima al ecosistema. Algunos reductores que podemos mencionar son las lombrices de tierra, los hongos y microorganismos como lo son las bacterias. Ahora, vamos a ver lo que son la adaptación de los organismos al medio ambiente. Primeramente, la supervivencia de cada especie va a depender de la capacidad de adaptación que tengan a los cambios producidos en el medio en el cual habitan. Dicho de otro modo, el proceso por el cual una especie se condiciona ya sea lentamente o rápidamente para lograr sobrevivir ante estas condiciones se llama adaptación biológica. Estas adaptaciones las podemos clasificar en tres grupos. Las cuales son adaptación morfológica, adaptación fisiológica y adaptación etológica. Las adaptaciones morfológicas son los cambios que se presentan los organismos en su estructura externa, los cuales le permiten confundirse con el medio, imitar formas y colores de animales más peligrosos. Un ejemplo de esto es el camuflaje, el mimetismo y la regulación de la temperatura corporal. Esto de la adaptación morfológica es muy frecuente en los insectos, aunque también se puede ver en algunos depredadores. Por ejemplo, tenemos lo que es el búho o el leopardo. Y pues en sí, el camuflaje es un mecanismo que permite a los organismos hacerse poco visibles para sus depredadores, pero también para sus presas. Otra cosa que vemos aquí es la regulación de la temperatura en algunos organismos. Organismos adoptan un tono más oscuro para la absorción de la luz solar y, por ende, del calor. Y cambian a una tonalidad más clara para reflejar la luz y enfriarse. Y por último está lo que es el mimetismo, que es un fenómeno que consiste en que un organismo se parece a otro con el cual no guarda relación ninguna y que obtiene de ello algunas ventajas funcionales. Ahora, dejando eso atrás, vamos a lo que es la adaptación fisiológica. La adaptación fisiológica son aquellas en las que se guardan relación con el metabolismo y el funcionamiento interno de diferentes órganos o partes del individuo. Es decir, representan un cambio en el funcionamiento de su organismo para resolver algunos problemas que se le presentan en el ambiente. En sí, esto podría reflejarse como en los cambios de estaciones. Los ejemplos principales de la adaptación fisiológica son la hibernación y la estivación. En sí, la hibernación es un estado de hipotermia, regulada durante unos días o semanas. La hipotermia es una disminución de la temperatura corporal, lo que permite a los animales conservar su energía durante el invierno, como por ejemplo los osos. Mientras que la estivación, al igual que la hibernación, es un estado de sognolencia que presentan algunos organismos como consecuencia de la reducción de sus funciones metabólicas. Pero esto es durante las estaciones cálidas en regiones como el desierto, es propio de muchos de los insectos. Ahora, veamos a lo último, que es la adaptación conductuales. Son aquellas que implican algunas modificaciones en el comportamiento de los organismos, por diferentes causas para asegurar la reproducción, la búsqueda de alimento y defenderse de sus depredadores, trasladándose periódicamente de un ambiente a otro cuando las condiciones ambientales son desfavorables. Los más claros ejemplos de este tipo de adaptación son la migración y el cortejo. Aquí podemos ver que la migración es el movimiento periódico de salida y de regreso en una área determinada que lleva a cabo algunas especies. Por otro lado, el cortejo es una serie de exhibiciones que realiza el macho para atraer a la hembra, con lo cual se facilita el encuentro de pareja para lograr lo que es el apareamiento. Disculpen. Ahora vamos a lo que es el concepto de población. La población se puede definir como un conjunto de organismos o individuos que coexisten en el mismo espacio y tiempo, y que comparten ciertas propiedades biológicas, las cuales producen una alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo. Básicamente se enfocan en ser de la misma especie. La cohesión reproductiva implica el intercambio de material genético entre los individuos. La cohesión ecológica se refiere a la presencia de interacciones entre ellos, resultantes de poseer requerimientos similares para su supervivencia y la reproducción, ocupando un territorio o espacio donde obtienen sus recursos. Ecología de la población La ecología de la población o la dinámica de la población es la especialidad en ecología que se ocupa del estudio de los cambios que sufre en la población biológica en cuanto a los parámetros que la definen. Un ejemplo de esto es la población, las dimensiones físicas de sus miembros, estructuras de edad y de sexo. Todas las especies biológicas por su capacidad reproductiva están dotadas para producir mayor número de descendencia de lo necesario para mantener el tamaño de la población. Sin embargo, en ausencia de las limitaciones impuestas por el medio, el destino natural de una población es su crecimiento exponencial. Sin embargo, la resistencia ambiental evita el incremento de la población, aportando obstáculos como, por ejemplo, la escasez de comida, las condiciones climatológicas extremas, la escasez de recursos, etc. Por ejemplo, nutrientes, áreas silvestres destruidas, enfermedades o depredadores que provocan mecanismos que controlan el crecimiento hasta alcanzar el equilibrio. Gracias. Bueno, aquí pues acabamos con la clase de hoy. No fue una clase muy larga como pueden ver, pero es más que todo para introducirlo en lo que es todo esto de la ecología. Bueno, pues pasen un buen día y nos vemos en la próxima clase.